Es un ciclo de cine que se pensó para acompañar el Congreso Internacional de Claxo que ocurrió a fines de 2018. Ese congreso reunió a más de 15.000 investigadores latinoamericanos que investigan sobre ciencias sociales. El Claxo es el Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales. Y fue tan buena esa experiencia que se pensó hacer un ciclo federal, poder ir a las provincias con propuestas de programación de cine que tienen ese pensamiento crítico. Pensar el mundo desde América Latina, que es el eje del ciclo, es pensar críticamente ya, porque es desafiar un lenguaje establecido, hegemónico, instituido, que intenta representar a la región de una manera. Y esta programación de películas, documentales y ficciones, plantean una mirada crítica y un cuestionamiento sobre esta mirada hegemónica. La posibilidad de hacerlo acá fue un esfuerzo mancomunado entre el gobierno de la provincia, el gobierno de Río Cuarto y la universidad. Estamos muy contentos porque también este espacio, además de la posibilidad de ver películas que no tenemos oportunidad de ver en la pantalla comercial, es también un espacio de encuentro y de debate. ¿Cuál es la situación actual de la producción audiovisual en nuestro país, teniendo en cuenta que los institutos nacionales, como el Inca, en este caso, también han sufrido recortes y problemas de la falta de respaldo estatal? Exacto. El Instituto de Cine, que es consecuencia de la ley de cine en Argentina, compone un fondo de fomento que promueve la producción de contenidos nacionales. Ese fondo está ligado también al mercado interno, o sea, si uno piensa cómo se compone ese fondo, es del 10% del BOC de cada entrada vendida de cine en la Argentina y un porcentaje de la media de publicidad televisiva. O sea, está pensando en una especie de recaudación sobre la misma actividad industrial basada en el mercado interno. Eso tiene que ver con un poco el modelo económico. El modelo económico es un modelo excluyente, un modelo que expulsa a 8 de cada 10 argentinos, que no piensa en un modelo productivo, que agregue valor en función del trabajo, sino en un modelo extractivo, exportación de commodities. Acompañando ese modelo general, el cine no se desarrolla en un país que no se desarrolla, en una sociedad que no se desarrolla. Sin embargo, Argentina tiene una larga tradición en la producción, en el fomento cinematográfico y audiovisual. Tenemos grandes talentos, directores, productores, técnicos, actores, que trabajan en esta industria y que tiene esta mirada, este lenguaje, este sello que es el cine argentino, un gran reconocimiento en regiones como Europa o Estados Unidos. Así que, si bien está hoy en un momento de retracción, muchos directores que no pueden filmar en Argentina hoy están filmando afuera. Pablo Fendrick en Chile, Lucrecia Martel en Londres, en fin, tenemos una trayectoria, un talento reconocido en todos los trabajadores que hacen a la industria cinematográfica y yo creo que eso va a seguir adelante, se va a producir, va a seguir produciendo y vamos a lograr volver a poner en marcha esa industria. ¿Y con qué criterio se ha hecho la selección de los documentales y ficcionales que se van a estar proyectando en este ciclo hasta el 21 de agosto? Bueno, es como una programación, una curaduría que tiene por eje el pensamiento crítico y el contar el mundo desde América Latina. Son documentales y ficciones de realizadores latinoamericanos que plantean desde distintos ejes historias, historias de vida, historias humanas, historias de la región, historias del hombre y su tiempo, digamos, como el que estamos viendo hoy, es un documental sobre Fernando Birri, un cineasta de Santa Fe que fundó una escuela de cine, fundó también la Fundación Nuevo Cile Latinoamericano de La Habana, Cuba, San Antonio de los Baños, la escuela de cine, junto a una generación de cineastas, entre los que estaban Pino Solanas y otros realizadores que justamente planteaban, interpelaban desde la necesidad de una mirada latinoamericana.